Los objetivos que cumpliremos en esta lección son uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el lugar que encaja con esta y por otro lado leeremos un texto y seremos capaces de seleccionar la palabra adecuada que introducir en el paréntesis. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 7. Aquí nos preguntan dónde están y como siempre primero de todo vamos a analizar la conversación. Tenemos a una mujer que dice Tenemos tres opciones, tenemos que elegir dónde se encuentran estas dos personas. La primera opción es Bueno, vemos cómo la mujer le pide al hombre que le lleve a un lugar, ¿no? Por tanto, deducimos que se encuentra, ambas personas se encuentran en un taxi. Acabamos de escuchar el audio, vamos a resolver el siguiente ejercicio. De nuevo nos piden que seleccionemos dónde se encuentran. Y como siempre primero de todo vamos a analizar la conversación. Tenemos a un hombre que dice Vamos a ver en qué lugar se encuentran. Tenemos cuatro opciones Bueno, fácil, ¿verdad? Está comprando una tarta, por tanto se encuentran en una panadería. Acabamos de escuchar el audio, el formato del problema o del ejercicio es igual que los anteriores. De nuevo tenemos que seleccionar el lugar donde se encuentran los protagonistas de la conversación. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar la conversación. Tenemos una mujer que dice Quiero enviar este paquete a los Estados Unidos. Quiero mandar este paquete a los Estados Unidos. Tenemos cuatro opciones para decidir en qué lugar se encuentran estas dos personas. La primera es La opción correcta sería la opción número 4, ¿verdad? Porque la mujer va a enviar un paquete a Estados Unidos y el hombre que trabaja en correos le pregunta qué contiene el paquete. Por tanto, concluimos que la opción correcta es la opción número 4, correos. Acabamos de escuchar el audio, el formato del ejercicio es igual que los anteriores. Entonces, tenemos que seleccionar dónde se encuentran los protagonistas de la conversación. Y antes de ello, lo primero que vamos a hacer va a ser analizarla. Tenemos a un hombre que dice Yorichek, ¿dónde están los libros de cocina? Yorichek son los libros de cocina. ¿Dónde están? Y la mujer dice Yicheng es el cliente, lo ponemos entre paréntesis porque no sería algo muy natural que usar en nuestros países. Y yicheng es la segunda planta. Están en la segunda planta, señor cliente. Esta es la conversación. El hombre está buscando un libro de cocina y la mujer le indica que está en la segunda planta. Ahora, nosotros tenemos que seleccionar el lugar donde se encuentran. Tenemos cuatro opciones. Uno, Yakku, farmacia. Dos, Sojong, librería. Tres, Shajin Kwan, estudio fotográfico. Y cuatro, Undung Zhang, campo de deportes. Entonces, sin más dilación, podemos decir que se encuentran en una librería. El hombre le pregunta dónde están los libros de cocina y la mujer así se lo indica. Por tanto, concluimos que la opción correcta es la opción número dos, librería. Ahora tenemos diferentes expresiones. La primera es La segunda es Y la cuarta ¿Qué contiene? ¿Qué hay dentro? Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. El primero es el número 34 y lo que tenemos que hacer es seleccionar la palabra que introducir en el paréntesis. Como siempre, primero vamos a analizar juntos el texto o la oración, en este caso, que nos ofrecen. Dice así Tenemos cuatro diferentes opciones con diferentes partículas, ¿verdad? La número uno es Ya sabemos que está la partícula I y K Es una partícula de objeto o agente de la acción Dos, Y, que es una partícula de posesión, es como de Tres, Eso, también es de, pero esta vez no significa posesión, sino que es una preposición de origen. La primera li sería, por ejemplo, este libro es de mi madre, de posesión, y eso es una preposición de origen, de. Y, haguo, que significa i. En este caso, viene de Estados Unidos, ¿verdad? Por eso, podemos decidir que la opción correcta es eso. Soy Michael, vengo de Estados Unidos. Mi gut es o was nida. Continuamos, es el mismo procedimiento, tenemos que seleccionar la opción que introducir dentro del paréntesis. Son frases cortitas, veámoslas juntos. Dice Tengo hambre, no sé a dónde, voy a ir a, no sabemos dónde, pero sí que sabemos una cosa importante, que tiene hambre. Tenemos cuatro opciones, la primera es, uno, 은행, banco, dos, 식당, restaurante, tres, ucheguk, correos, y cuatro, yohensa, agencia de viajes. Como tiene hambre, nos queda bastante claro que va a ir a 식당, 식당의 갑니다. La opción correcta para este ejercicio es la opción número dos. Continuamos, seguimos seleccionando la opción adecuada que introducir en el paréntesis. En esta vez el texto que nos ofrecen, bueno, es una frase cortita, es el siguiente, dice así Me gusta el zumo de manzana, es el zumo de manzana, me gusta el zumo de manzana, por eso, no sabemos qué mas입니다. Lo bebo, no sabemos. Tenemos cuatro opciones, uno, 자주, frecuentemente, dos, ama, quizás, tres, 제일, el más, y cuatro, 아까, antes. Pues, queda claro que la opción correcta es la opción número uno, dice que le gusta el zumo de manzana, y que precisamente por eso lo bebe frecuentemente, ¿verdad? Por eso podemos concluir que la opción correcta para este ejercicio es la opción número uno. Continuamos con el siguiente ejercicio, es del mismo modelo que los anteriores, de nuevo tenemos que introducir la opción correcta en el paréntesis. La oración que nos ofrecen es la siguiente, toso guaninida, es una biblioteca, cegi, ayu, no sabemos qué. Es una biblioteca, toso guan, ¿verdad? Es una biblioteca, ceg, libros, muchos. Veamos qué opciones nos dan para poder completar esa frase que está así. La opción número uno es, es muy amplia, dos, manzana, hay muchos. Tres, es muy fácil, y cuatro, es muy corta, fácil, ¿verdad? Es una biblioteca, hay muchos libros. Cegi, ayu, manzana, por tanto, la opción correcta es la opción número dos, hay muchos libros. Continuamos, de nuevo es el mismo formato, tenemos que seleccionar la opción correcta que introducir dentro del paréntesis. Como siempre, primero vamos a analizar el texto. Dice así. Quiero el morumnida, no sé el camino. Quil es el camino, morumnida es no sé. Saram deregué a la gente. Veamos qué opciones nos ofrecen. Uno, chumnida es doi. Dos, pamnida, vendo. Tres, norehamnida, canto. Y cuatro, murumnida, pregunto. No sabe cuál es el camino, por tanto, pregunto a la gente, ¿no? La respuesta correcta en este caso sería la opción número cuatro. Saram deregué, murumnida. Continuamos, es el ejercicio treinta y nueve. Y aquí, de nuevo, tenemos que añadir la palabra adecuada dentro del paréntesis. Vamos a ver qué oración nos ofrece. Dice, Tung-sen es el hermano pequeño, Tung-sen es el hermano pequeño, Tung-sen es la boda. Y ahí tendremos que introducir algo. Vamos a ver qué opciones nos ofrecen. Uno, mannamnida, vimos o vemos, quedamos. Dos, pilimnida, prestamos, ciksemnida, tomamos. Cuatro, peumnida, aprendemos. Bueno, se van a tomar una foto en familia porque es la boda de su hermano pequeño, ¿no? Por tanto, la opción correcta es la número tres, 가족들이 함께 사진을 찍습니다. Las expresiones para este apartado son tres. La primera es, Spain에서 왔습니다. Vengo de España. Dos, la segunda expresión, 사람들에게 물어봅니다. Pregunto a la gente. Y por último, 함께 찍습니다. Tomamos una foto, no aparece en coreano, lo suponemos, tomamos una foto juntos. Se ha acabado ya la lección en su totalidad. Ahora voy a daros unos pequeños consejos que os podrán servir de ayuda tanto para en este tiempo en el que os estáis preparando para el examen como para el mismo día del examen. Respecto a la comprensión auditiva, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os están pidiendo. Por tanto, es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio que encontraréis en el enunciado. Por otro lado, también os recomiendo que cuando practiquéis, escuchéis dos veces el audio tal y como será el día del examen y que, por último, teniendo muy claro el enunciado y lo que os están pidiendo, anotéis palabras o frases cortas relevantes que os ayudará a encontrar la respuesta correcta. Respecto a la comprensión lectora, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os piden. Es importante subrayar el objetivo del ejercicio, por tanto, tenéis que tener muy claro el enunciado. Os recomiendo que leáis el texto varias veces, mínimo dos, y por último, que subrayéis palabras o frases cortas relevantes, teniendo en cuenta lo que os está pidiendo el enunciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!